Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. Salvados por el Dios de la vida y reunidos en torno a su mesa, comenzamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, el que ha resucitado a su Hijo Jesús de entre los muertos, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos juntos un himno a la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles fueron llevados al Cenedrín, el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros y el Espíritu que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Cenedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor, sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones y exclamaban con voz potente, el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decía, al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le respondió, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando este magnífico tiempo de Pascua que de alguna manera sostiene y mantiene y alegra la felicidad que en el corazón de cada uno de nosotros amaneció en la mañana del domingo de Pascua. 50 días para disfrutar la Pascua, 50 días que tienen mucho que ver con aquellos 40 días que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Los 10 días restantes son los días hasta Pentecostés. Pero durante 40 días sabemos que el Señor resucitado se apareció en diversas circunstancias a sus discípulos. Y si uno lee el contexto, el grupo de apariciones del Señor Jesús resucitado, va a descubrir algo. Y es que siempre Jesús resucitado come con aquellos que son testigos de su aparición. Y esto tiene una pedagogía importantísima para la primitiva iglesia, pero también para la iglesia dos mil años después. Tiene que ver con el hecho de que el resucitado se manifiesta para nosotros en la Eucaristía. Cuando nos reunimos con Él para partir el pan, Jesús vivo se hace presente en medio de nosotros. Es Él mismo quien nos da el pan. Es Él mismo quien parte el pan y es Él mismo quien entrega el cáliz. Es Él que se nos da porque Él sigue vivo y presente en medio de nosotros sacramentalmente en el misterio de la Eucaristía. Lo que tenemos que aprender también, y en el texto de hoy nos queda claro, es que participar de la Eucaristía tiene que generar dos movimientos de amor. Un primer movimiento de amor siempre es el primer movimiento de amor en el corazón del creyente. Es el amor a Cristo, que es el amor al Padre. El amor a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas. El amor a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Cuando yo participo de la Eucaristía me alimento de Cristo, recibo la vida de Cristo, pero también con ese don que recibo, recibo también un dinamismo de amor que me lleva a amar a Cristo. Cristo se me entrega, yo me entrego a Él. Entender la Eucaristía es fundamental. La Eucaristía no es solamente ir a recibir a Cristo, es ir a recibir al Señor, pero es también ir a entregarme a Él. Así que la Eucaristía alimenta mi amor a Dios, pero además innecesariamente unido. Cuando alimenta mi amor a Dios, alimenta también mi amor al prójimo. Por eso la Eucaristía me hace responsable de mis hermanos. ¿Me amás más que estos? Bueno, entonces apacentá mis ovejas, cuídalos. Si tú me amás, cuídalos. Y tenemos que tener claro una cosa. Esto de me amas más que estos no es un medidor del amor de tal forma que podamos decir que Pedro amaba más. Además, la pregunta es para todos y la respuesta debe ser de todos y de cada uno. Cada uno de nosotros escucha de Jesús que nos dice, ¿me amás más que estos? Es decir, nos está preguntando por nuestro amor. Y si nuestro amor a Él es amor sincero, entonces se convierte también en amor hacia el prójimo. Y en responsabilidad para con el prójimo. De alguna manera, cuando Jesús me pregunta si lo amo, me está diciendo, ¿estás dispuesto a recibir mi corazón en tu pecho? Para que sea mi corazón de buen pastor el que en tu pecho ame a tu prójimo. Y estás dispuesto en ese amor a llegar hasta dar la vida. Por eso nos dice el texto que termina con esa llamada de Jesús, con esa profecía de Jesús acerca de la muerte de Pedro. Pero tenés que estar dispuesto a dar la vida por mí como yo la di por ti. Tú tenés que estar dispuesto a dar la vida por mí. Hoy celebramos la Eucaristía. Y en esta Eucaristía celebramos el encuentro con el Resucitado. Verdaderamente Cristo está presente en la Eucaristía. Es el Señor con su muerte y con su resurrección. Es el Señor con su humanidad y con su divinidad. Su cuerpo y alma, todo el Señor Jesús aquí con nosotros y dándosenos, esperando que nosotros nos demos a Él. Si no está este movimiento de respuesta de nuestra parte, si no nos entregamos a Él, si de la Eucaristía nos salimos amándolo más a Él y por eso amando más a nuestro prójimo, hasta estar dispuestos incluso por Él y por los hermanos a dar la vida, entonces la Eucaristía no está funcionando en nosotros. Estamos siendo simplemente receptores de Eucaristía, pero no estamos participando en el misterio del amor que la Eucaristía viene a celebrar y a aumentar. Así que hoy le pedimos al Señor Jesús que nos regale la gracia de como Pedro poderle responder, conscientes de nuestra fragilidad, pero también convencidos. Sí, Señor, te amamos. Tú lo sabes todo, sabes que te amamos. Así que aquí estamos, Señor, dispuestos a dar la vida por Ti, dispuestos a dar la vida por los hermanos. Que Él nos regale la gracia por la fuerza de Su Espíritu, que con nuestro corazón transformado a imagen del Suyo, amemos a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Que así sea. Y los invito a que juntos ahora confesemos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para la hambre ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Padre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy aquí para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y su auxiliar Luis Eduardo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Célica y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, atiende a nuestras necesidades y las de aquellos hermanos nuestros que a través de la televisión y las redes se unen a esta Eucaristía. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y la confirmación nos ha hecho hijos de Dios. Movidos por el Espíritu, recemos entonces juntos con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación, mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Lo que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu voz resuena en mí. Tu voz es clara. Tu voz resuena en mí. Tu voz me impulsa. Tu voz resuena en mí. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. La tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor.